en mi canal de emociones amigos como están venimos a capítulo nuevo de naruto empezando historia como les digo yo muchas veces pero cuando se empieza a armar se pone buenísimo como la anterior vamos a ver qué va a pasar fijo ahí naruto se las va a traer más que ha subido demasiado el nivel así que vamos a ver qué pasa con la youtube su máquina en ese sí las que por el hermano es así creo que es así yo creo que estás no puede ser cómo puede pedirme ir con usted a un viaje de investigación para otro de sus pervertidos libros que no es una investigación cualquiera entonces llegar donde está una mujer muy importante y muy bonita seguro no tengo tiempo de ayudarlo a encontrar novia quiero ocuparme en mi entrenamiento qué entrenamiento es tiempo de que kakashi sensei me enseñe algo nuevo como el chidori porque siempre le enseña lo mejor a sasuke eso sí es porque se le parece que la forma de ser de él el chidori no es muy de tu estilo y además de eso la mujer que buscamos es muy hermosa es un portento ¿y a mí qué sabio pervertido con quién cree que está hablando? yo no soy un niñito tonto que se deje enredar con pretextos tontos no iré está bien como quiera yo que pensaba que tu jutsu hacía ver al chidori como una tontería ooooh sabes tal vez sasuke si quiera acompañar ahí sí va bueno ¿cuándo nos vamos? iré a empacar espérame aquí sabio pervertido no tarda bien sabía que así lo convencía es un cabeza hueca pero aún así me cae muy bien ahí está le malo sasuke ya que él no era sasuke esa mirada no ha cambiado el real heredero del sharingan eso significa que debo estar listo para lo peor ¿en serio? ¿sí? que hay alguien además de Itachi que tiene ese ojo loco ¿sí? aunque tú eres kakashi el mismitico imaginarás mi sorpresa y descubro que es nada menos que Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki el terror de la aldea escondida entre... ese es malo fijo ese murió y no se dio cuenta que gran honor es lógico siendo uno de los siete espadachines ninja de la neblina ¿esa es la famosa espada piel de tiburón? hoy que tú y Sabusa tuvieron una diferencia de opiniones sí así fue tomas tantito que parece una paleta Kisame ya va si atacas a ese hombre no saldrás ileso además él sabe quién es y la conmoción podría hacer que vengan más Shinobi hacer eso sería un progreso ineficiente e innecesario no olvides nuestro objetivo y dime ¿cuál es su objetivo? Aski estamos buscando algo y sabemos que está aquí algo o alguien ese es el algo con las paletas de ping pong en esta temporada se mejoró la animación mi estilo es más eficaz que un de tisano ahora sí ahora sí que bárbaro eres bueno casi anticipas mis movimientos casi oh oh ahí está Kakashi Sensei buen trabajo Kakashi que bien Kakashi está empacando en lugar de estar pendiente para hacer el nuevo Hokage piensa en Sakura ahora sí y guardar los frescos es imponente él no pierdan la calma no pierdan la calma este chico fue líder de los cazadores especiales Ambo a los 13 años bien es rudo ya entendimos rudo no han visto nada de lo que puede hacer para no perfeccionar la luchija has perfeccionado el Shari también sin embargo no eres uno de nosotros careces de fortaleza física y eso es algo que no se puede copiar tiene razón no tengo la energía ¿cuál es la razón de que el clan Uchiha sea conocido y temido por todos? ¿cuál? o sea por eso o sea usaré lo que puede hacer el Sharingan cuando es ejercido por un auténtico heredero de mi niña hay lo que voy a preguntar como él es de la familia no puede ser no cierren los ojos no lo vean a los ojos ah lo primero que le dice es lo primero que hacen cierren los ojos no lo vean a los ojos ah bueno escuchen pase lo que pase no lo vean a los ojos si lo miran fijamente están muertos ok voy a hacer esto yo solo mi Sharingan contra el de él tus habilidades en efecto son impresionantes tal vez puedas hasta resistir el Mangekyo Sharingan como sea esa nubecilla roja yo se la he visto con un logo me imagino que es solo alguien con el Sharingan ni el Keke Genkai puede vencer vamos Kakashi ¿verdad que Kakashi más que enseñarle a a Sasuke es para aprender de Sasuke para un momento como este voy a lo crucificado me pregunto cuando resistirá a alguien sin que Keke Genkai ¿qué es? ¿me está atacando enserio? que solo era un Genjutsu con el Tsukuyongu ah you can see el espacio ay Kakashi son controladas por completo las décimas 72 horas no vivirás más que él ni otra tome 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 como diría a Popis que le dio algo para atacar el tiempo el espacio hasta la masa corporal son controladas por completo mantén la calma solo es un Genjutsu controlando el chakra solo es una ilusión no servirá de nada el dolor es dolor como lo quieras llamar claro ¿acaso sientes menos por creer que no es real? como virtual con dolor me pregunto ¿cuánto durará él? lliebre tu voluntad nos acercamos a Marte vea el montón de Kakashi el título está bravo quedan 71 horas 59 minutos y 59 segundos todavía tres días te imaginas el dolor el capítulo más raro y solo por hacer contacto visual con el ojo ya vuelven a la realidad está sintiendo el dolor Kakashi ¿qué pasa? ¿ya podemos abrir los ojos? no hombre sí o abralos pero no lo vuelvan a dar a los ojos será ¿qué es lo que pasó? primero oímos hablar al niño y ahora te caes sobre el agua tres días en ese mundo y menos de un segundo en este porque no solo me mata si quisiera podría hacerlo sí pero no quiere matarlo la voluntad de ese tonto sigue casi en agua y mientras tú descansas sus ojos sabes que eso es peligroso el adjetivo que buscas ¿acaso es Sasuke? correcto no ¿no? es el legado del cuarto Hokage ¿de qué está hablando? ¿qué es lo que quiere? ¿el legado del cuarto Hokage? no ha pasado mucho tiempo Jiraiya ¿hace cuánto no se te veía por la aldea? lo sospeché pero no me lo creí Kakashi yo entrenaré a Naruto en adelante el tercer Hokage fue sabio al poner al niño bajo tu supervisión ha estado bajo un buen cuidado pero creo que ni tus habilidades son suficientes para prepararlo ¿eh? ¿prepararlo? ¿de qué estás hablando? he estado vigilando cuidadosamente a Orochimaru desde hace tiempo desde el día que se fue de la aldea era claro que pretendía regresar algún día y era importante saber qué planeaba mientras tanto por años observé sus movimientos pero luego ¿qué? se hizo parte de una organización ¿una organización? ¿qué organización? ¿se llamó Atrasasuke o a ir tras Naruto? Nadie lo sabe bien pero era una banda de vagos shinobi que pensaban igual llamada Akatsuki primero se metían en algunos asuntos misteriosos sin importancia nada grave pero conociéndolos era lógico que empeorara ¿qué? casi todos los de esa organización están en el libro Bingo como aberrantes criminales clase S ¿qué? por ejemplo ese tal Itachi es uno de ellos cuando nueve como él se juntan no creo que sea para hacer obras de calidad correcto sé que ya tienes una idea de hacia dónde va todo esto deben de ser puro malo recientemente el grupo comenzó a dividirse Orochimaru se fue por su lado mientras los otros se juntaron en pares y se dispersaron por diferentes áreas iban a como empezar a y otras cosas también y una de esas cosas que buscan es el zorro de las nueve colas solo es una posibilidad pero tiene sentido después de todo el zorro de las nueve colas tiene una gran cantidad de chacra Kakashi tarde o temprano Naruto aprenderá eso puesto que por lo que es deberá vivir cuidándose ese es su destino tienen por Naruto por ahora enfócate en Sasuke depende de ti enseñarle cómo usar su Sharingan yo le daré las bases a Naruto déjame su entrenamiento que bien que bien porque él aprende mucho con él es el espíritu del zorro de las nueve colas lo que buscas no solo son ustedes dos también hay otros siete por ahí buscando cazando sé todo sobre ustedes está preparado Kakashi ¿qué verdad? ¿Akatsuki? Kisame llevemos a Kakashi con nosotros pero a los otros no los necesitamos encárgate ¡Huracán intenso de la hoja! ¡Bien! ellos no se llevan ahí como que en una rivalidad pero son equipo que bien está bien él ¡Vaya! ¿Quién tenemos aquí? ¡A la más feroz bestia de batalla de la aldea de la hoja ¡Caia el poderoso! ¡Caia el poderoso! ¡Voy a ser de estúpido! ¡No lo subestimes! ¡Es él! ¡Itachi! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué están así? ¡Cierra los ojos! ¡No mires a Itachi! ¡Te atrapará con su jutsu! ¡Calma! ¡Yo sé lo que hago! ¡Después de entrenar tanto tiempo con Kakashi! ¡Sé todo sobre el Sharingan! ¡Qué bien! ¡Qué bien él! ¡A ver! ¡Ustedes dos! ¡Abran los ojos ahora! ¡Pero! ¡Y si! ¡Tranquilo! ¡Solo no lo miren a los ojos! ¡Ese es el secreto para pelear con un oponente con Sharingan! ¡Enfóquense en sus pies! ¡Pueden ver lo que hará si observan sus pies! ¡Ese sí! Está bien Pero ese truco suena más fácil en dicho que en hecho Nosotros no hemos entrenado como tú No somos tú, Kai ¿Cierto? Requiere habilidad en anticipar los movimientos del enemigo viendo sus pies Pero no hay tiempo de clases express Solo háganlo lo mejor que puedan ¿Entonces qué hacemos? Urenay Lleva a Kakashi con el cuerpo médico Asuma Tú cuida mi espalda Sí Ok Muy bien Ya le avisé a los cazadores especiales ambos pero hasta que lleguen debemos detenernos Solamente Llegó a echarse el equipo al hombro Realidad O sea, hoy no Parece que tiene bronquios en los pómulos Esto va a ser bueno Es de entrenos Te toca llevar la carreta Mucho equipaje ¿Crees que vamos a hacer un viaje alrededor del mundo? Bueno, terminamos capítulo Llegaron por Naruto No me lo esperaba Lo sospechaba Pero no me lo esperaba Bueno, esos entrenamientos con el sabido pervertido se va a poner todavía más bueno Vamos a ver cómo ver los entrenamientos de Kakashi con Sasuke O sea, que esto se va a poner de chupete Chiquillo Gracias por acompañarme Los espero en el próximo capítulo de Naruto Pura vida